A los cinco años fue seleccionado entre cientos de niños de su edad para el papel protagonista de Marcelino, Pan y Vino, que en 1954 rodó el director Ladislao Baida. Tras el éxito de la producción, tanto en las pantallas nacionales como internacionales, la productora Chamartín lo contrató para otras dos películas. Se convirtió junto a Joselito en la estrella infantil de la época. En 1957 rodó con Pepe Isbert y Peter Ustinov Un Ángel Pasó por Brooklyn, dirigido por Ladislao Baida, y en 1963 viajó a la Argentina para actuar en el film argentino Barcos de papel. Junto con Encho Viena, Alberto Olmedo, Ubaldo Martínez, Alita Román, entre otros, tras el último largometraje, y al no poder superar con éxito la barrera de la adolescencia en el mundo del cine, optó por la retirada. Entonces, estudió ingeniería industrial, profesión que compaginó con la actividad empresarial en la localidad de Torrevieja, donde se estableció, con su mujer y su hijo, a partir de 1986, y donde regentó varios negocios relacionados con la hostelería y con la promoción de viviendas. ¡Gracias!